¿Estás listo ya? Siempre hemos tomado una gran cantidad de decisiones, muchas de ellas han sido impugnadas de reglamentos, de normas, cancha pareja, programas sociales, la regulación que tiene que ver con el principio de imparcialidad de los servidores públicos, prohibimos el uso de tarjetas para los próximos procesos. Pues son las normas en la antesal del proceso electoral. Insisto, el Tribunal Electoral tendrá que pronunciarse en última instancia, pero creo que estamos listos para arrancar el proceso, tanto desde el punto de vista técnico como normativo y también mental, en un contexto complejo para el país. Sí, bueno, hablemos de todas estas preparaciones, pero antes me gustaría hablar un poco de lo que implica el 2018. Son las elecciones más grandes que hemos tenido en el país, porque no solamente son las elecciones federales, él o la presidenta de la República, todo el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas. Estamos hablando de 3.326 personas que van a ser electas a cargos de elección. Nunca había ocurrido esto, la elección más grande hasta ahora había sido una elección, la de 2015, donde elegimos a 2.190 cargos de elección popular, ahora tenemos una tercera parte más. Nunca habíamos tenido elecciones simultáneas, las federales que mencionaste, con elecciones para elegir cargos en 30 estados. Solo Nayarit y Baja California no van a tener proceso electoral local, un desafío inédito, pero insisto, pues hay ya una experiencia, hay un bagaje acumulado, ya entendimos e instrumentamos la reforma, entonces, bueno, sí, estamos ya listos para arrancar este proceso. Y también estas elecciones son interesantes y preocupantes, me parece, y tú el pasado 15 de agosto hiciste unas declaraciones fuertes contestando a ciertas críticas, a grupos, partidos que critican la forma en que está llevando las cosas el INE, que incluso, bueno, Sergio Aguayo puso un tuit diciendo que el INE era un peligro para México, ¿cómo ves la situación general de la democracia en México en la que, pues, estamos muy descreídos de las instituciones que hemos creado en general, no? Primero, aquel comentario fue un comentario a los actores políticos, no a la sociedad, yo creo que el INE tiene que estar abierto a la crítica, creo que en democracia las autoridades hay que escrutarlas e incluso criticarlas, yo mismo he dicho que bienvenida a la crítica tan intensa y severa como sea necesario, pero ojalá tan objetiva como sea posible, porque, digamoslo así, no es la crítica emocional, sino la crítica en donde se nos pone énfasis en lo que no hemos hecho, lo que tenemos que hacer, de la que podemos retroalimentarnos y mejorar. ¿Qué críticas sí recibes diciendo, porque tú también dijiste, no hemos sido indolentes a la crítica, ¿qué críticas, y hay cosas que no hemos hecho, quizá de la mejor manera? ¿Qué no han hecho de la mejor manera? Mira, yo creo que lo que acabamos de pasar en este proceso inmediato, en la antesala del arranque de la elección, es justamente retomar lo que ha sido objeto de una polémica muy intensa. Los programas sociales nosotros los regulamos en 2016 y 2017 hasta que la elección estaba ya arrancada. Y hay que hacerlo antes. De cara al arranque de las campañas. Ahora decidimos hacerlo desde antes que arrancaran las elecciones, incluso el proceso electoral. Es decir, que cuando comienza el proceso electoral, los grandes temas estén zanjados por lo que hace a la opinión de la autoridad electoral. Por supuesto, será motivo de polémica y de quejas durante la elección, pero eso es producto de un aprendizaje institucional y de ser receptivos a lo que fue una crítica severa respecto a lo que debimos, se decía, haber hecho en las elecciones pasadas. Bueno, hoy lo estamos haciendo de cara a las elecciones federales del próximo año, de las elecciones de 2018, en donde hay una diferencia respecto de las 2016 y 2017. Hay elecciones federales y por lo tanto hay una competencia, todas las atribuciones del INE total. Es decir, ya no hay un asunto de que eso le tocaba al órgano local y no le tocaba al INE. Ahora todo le va a tocar al INE por la cobertura que supone el proceso electoral federal. Otra de las críticas constantes que seguramente tú escuchas todo el tiempo es que esta democracia nuestra, que nos ha costado tanto trabajo construir la institución del IFE en su momento, ahora INE, es también muy cara. Sí, y ese es uno de los desafíos que retóricamente se pretendió resolver con la reforma de 2014, pero la verdad la reforma de 2014, más allá de los dichos de sus autores, no es una reforma pensada para abaratar la democracia. Se incrementó el costo del financiamiento público a la política, a los partidos. Se incrementó de manera 6.700 a nivel federal, pero aquí el INE solamente aplica una fórmula que está en la Constitución y un monto muy similar en el ámbito local, es decir, en el financiamiento público de los estados. Por eso, cuando probamos el financiamiento hace algunas semanas a los partidos políticos para 2018, dijimos, tenemos que convocar a una gran discusión pública, el INE la va a hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, para, si bien no cambiar las normas durante la elección por venir, pues sí por lo menos que cuando se acabe la elección haya ya un bagaje de reflexiones, de posicionamientos, que creen un contexto de exigencia para que en una futura ajuste a las normas electorales el tema de cuánto le invertimos a la política sea un tema que pueda avanzar, espero, hacia un esquema en el que sin asfixiar por carencia de recursos que generan equidad, recursos públicos, que generan equidad. Claro, porque es una medida que se tomó pensando precisamente en que todos tuvieran la misma oportunidad y que no tuvieran que andar buscando financiamiento. Que no dependieran solo del financiamiento privado, pero evidentemente hemos llegado a unos montos que debemos reflexionar si son los que pertinentes. Pero eran los partidos muy dispuestos a hacerlo cuando no se acercan las elecciones, ¿tú qué opinas? Por eso mismo, a pesar de que se le dijo al INE, discutámoslo después de la elección, el INE dijo no, discutámoslo ahora, porque las elecciones, sobre todo las campañas, son un espacio privilegiado donde los políticos le hablan a la ciudadanía en pos del voto. Pongamos el tema también del financiamiento de la política como parte de todos los temas que tienen que discutirse en la agenda nacional. Hemos planteado convocar a un gran foro que analice la discusión dinero y política de cara a las contiendas electorales de esta elección que está por arrancar. No después. ¿Cómo recibiste tú la crítica de Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Ya te sentaste con él? Sí, en un par de ocasiones al menos. Y además tenemos una interlocución permanente. Yo creo que esos son los llamados de atención de una autoridad electoral que tiene que escuchar y sobre todo que explicar. Parte de lo que ha sido, digamoslo así, la crítica de la autoridad electoral en fechas recientes creo que se debe a múltiples factores. Uno, a una exigencia que no habíamos visto antes, producto en buena medida del descontento ciudadano, de ese enojo con la política, con la falta de resultados que están teniendo los gobiernos emanados de las urnas por la vía democrática. En fin, hay un descontento generalizado. La impunidad, la corrupción. Yo lo que digo es que la democracia hoy está padeciendo los efectos nocivos de los grandes problemas nacionales. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad. Y yo creo que eso hay que entenderlo. No hay que simple y sencillamente rechazar la crítica por, así, presumir que es infundada. Uno, dos. Creo que es importante establecer canales de comunicación para explicar lo que estamos haciendo. Ese es parte de los problemas que hemos visto. Por eso estas elecciones pretendemos que sean las elecciones más explicadas de la historia. Tenemos que comenzar a explicar qué es lo que va a pasar, no cuando hay algún problema y tenemos que resolver de cara a la ciudadanía, tratar de... Mira, es que mira, el conteo rápido no funcionó, pero mira... Se comportó de manera atípica. Se comportó de manera atípica, pero mira lo que explico... Hay que explicarlo desde antes. Por eso desde ahora que en unos días arranca el proceso electoral, la pretensión del INE es no solamente hablar con todos los interlocutores, explicar lo que estamos haciendo, sino también desplegar una vocación inédita hasta ahora, una vocación pedagógica para explicar el proceso electoral y que todos los ciudadanos tengan claridad de qué es lo que va a venir, qué le corresponde a quién hacer, qué cosas se pueden o no se pueden hacer y no esperarnos a que haya un conflicto para tratar de desplegar esta vocación de explicación. Claro, y explicar qué hace el tribunal, qué hace la FEPADE, qué hace... Pero además hablar con nuestros críticos es indispensable para retroalimentarnos. O sea, yo lo he sostenido. La autoridad electoral no puede ser ajena, no puede hacer oídos sordos a la crítica. Tiene que, por supuesto, no puede atender, digamos, o actuar solamente a partir de los gritos que le llegan de la tribuna, pero tampoco puede ser ajena. Es decir, esos contextos de exigencia de la autoridad electoral yo los veo como algo positivo y no podemos cerrarnos, ensimismarnos en nosotros mismos y ser ajenos a esa interlocución que creo que es indispensable. Finalmente, los ejes de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que hemos promovido son verdad, es decir, un diálogo franco, con información, con datos, sincero, tan duro como sea necesario, diálogo y exigencia. Creo que en la medida en la que la ciudadanía nos exija a nosotros, nosotros le exijamos a los partidos, exijamos a los medios de comunicación, a los gobiernos, es decir, a los distintos actores que están involucrados en una elección, podemos tener en un contexto muy complejo para el país, en una elección que es la más grande de la historia, pues el mejor contexto para llevarla a buen puerto. Otro de los temas que se han mejorado muchísimo, yo creo que todos coincidimos, es el tema de la fiscalización. Sí. Pero seguimos teniendo casos, Coahuila es el más reciente ejemplo, donde a pesar de que los mecanismos son mucho más rápidos y se detectan es pasada las elecciones, ¿cómo mejorar el tema de la transparencia, de la fiscalización? Yo creo que la fiscalización ha venido mejorándose de vez en vez, aunque hay mucha margen todavía para seguirla mejorando. Un ejemplo, en 2016, en las 14 elecciones que hubo ese año, el INE logró detectar casi 76 millones de pesos de gastos no reportados, es decir, gastos que los partidos le ocultaron a la autoría electoral y que nosotros en el campo fuimos, identificamos y le dijimos oye, esto no está respaldado con algún reporte, alguna factura, etc., alguna comprobación. En 2017, aunque solo hubo cuatro elecciones, el monto de dinero que logramos identificar es del orden de 300 millones de pesos, es decir, que se creció la capacidad de identificar gastos no reportados. Y eso está bien porque tú lo identificas, pero a la gente le suena como otra vez se gastaron más. Bueno, y hay que explicar qué pasa. También hay que explicar eso. Y además, gasto no reportado es gasto que viene de algún lado y eso tiene que identificarse, ahí hay una tarea de las autoridades ministeriales, de las autoridades financieras, exactamente. Ahora, yo creo que también tenemos que explicar muy bien un tema que es pendiente y que no resolvió la reforma, que son los topes de gasto de campaña. En Coahuila, en cambio, fue muy bajo. Por eso no es que se haya medido con una vara distinta, sino que, en un caso, ser el tope muy bajo, pues la posibilidad del rebase era altísima. En otro caso, al ser topes inalcanzables, la posibilidad del rebase era prácticamente, era muy complicada, era muy lejana. Bueno, todas estas son cosas, Katia, que no podemos permitirnos explicar después de qué pasó la fiscalización. Tenemos que hacer, desplegar, como te decía, una vocación de explicar desde antes, porque es la única manera en la que vamos a lograr generar confianza, pero sobre todo, digamos, mucha claridad en lo que va a ocurrir y en la tarea del propio árbitro, de la autoridad electoral. ¿Y ya hablaste con López Obrador? Es otro de los críticos. A ver, hablamos con todos los interlocutores. Todos los partidos están sentados en la mesa, con todos los partidos en distintos niveles. No, pero con él, ¿por qué él es el mandamasa en Morena? Hablamos con todos los actores políticos, y eso es muy importante, de cara a una elección tan complicada como la que viene. Ok. ¿Te encargo el voto de todas las personas con discapacidad, Loreto? Bueno, hemos tomado unas decisiones, a ver, en las elecciones pasadas, y lo vamos a replicar en las de 18, por primera vez estamos permitiendo que las personas que adolecen de alguna discapacidad, que fueron sorteadas para ser funcionarios de casilla, sean funcionarios de casilla. Y por primera vez, aquellas personas con alguna discapacidad que requieren el apoyo de un tercero, bueno, a ese tercero de su confianza lo estamos nombrando, asistente electoral, para que con todas las de la ley, como se dice, con toda la cobertura legal, pueda estar en la casilla. Pero se necesita mucha capacitación, pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Seguro, es un tema fundamental. Muchas gracias. Katia, encantado de estar contigo, como siempre. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página, que hay más, todas sus preguntas, ¿eh? Que le llegaron a Lorenzo a Córdoba, las vamos a poner ahí, y como siempre estamos en Facebook y en Twitter.